Este año ha impuesto bastantes retos. Mostramos a la sociedad que las personas que se desarrollan aquí tienen muchas capacidades. No recordemos los días, sino los momentos y metas logradas. Y que detrás de un objetivo está la constancia y el apoyo del hogar. Que en estas fechas podamos disfrutar en familia, ya que el mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol de Navidad es la presencia de una familia unida y feliz. Le agradezco a todas las doctoras, a todos. Feliz Navidad con toda la familia que la participó y Dios le bendiga. Quiero mandar un saludo grande a todos los profesionales, las técnicas, a mis compañeros, los pacientes, a las personas que van a ingresar acá. Que confíen que acá se van a mejorar un montón y que todos tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias. El INR les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que el esfuerzo y ganas por seguir adelante sea multiplicado el año que viene. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú Gracias.